Música Durante estos tres días los alumnos están practicando deportes acuáticos como es el padel surf, la vela y el windsurf. Hemos venido a TSAF y TSAF para descubrir y experimentar con actividades acuáticas. Hemos salido primero a pasear con el barco de vela, hemos dado una vuelta de 45 minutos y luego hemos venido a hacer windsurf y ahora después del windsurf vamos a hacer padelsurf. Estos contenidos se integran en ambas titulaciones, tanto TSAF como TSAF. Por ejemplo en TSAF se puede integrar en la asignatura de deportes individuales como puede ser el kayak, padelsurf, piragüismo y en acondicionamiento físico en la asignatura en el módulo de acondicionamiento físico acuático. Puede estar muy relacionado a la preparación física en el medio acuático. He aprendido bastante, creo que tanto a nivel profesional, deportivo como persona. Yo en mi caso he aprendido muchas cosas que desconocía del deporte. El deporte para mí había sido un hobby y ahora estoy dedicándome más a ello. Música 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 Música